Te mortifican de ausencia, no se porque morenita Te mortifican de ausencia, no se porque morenita Me quieres tener cerquita, en la luz de tu presencia Y debes de tener en cuenta, que a los dos nos perjudican Que a los dos nos perjudican Debes de tener en cuenta Que a los dos nos perjudican Deja de tanto sufrir, yo lo mismo se aconseja Deja de tanto sufrir, yo lo mismo se aconseja Yo se bien que me recuerdas, y yo no te olvido a ti Si vas a dudar de mi, la cosa se pone seria La cosa se pone seria Si vas a dudar de mi Si vas a dudar de mi La cosa se pone seria Música Déjate de pendeja Debes de poner cuidado Déjate de pendeja Debes de poner cuidado Que nos tienen vigilados Aunque sea por no dejar Nos van a coger pillados Y a ti te pueden fregar Y a ti te pueden fregar Nos van a coger pillados Nos van a coger pillados A ti te van a fregar En tu casa están pendientes Y le temen hasta tu espejo En tu casa están pendientes Y le temen hasta tu espejo Como los dos nos queremos Nos unimos prontamente Si no nos mata una peste Nos vamos a morir de viejo Nos vamos a morir de viejo Si no nos mata una peste Si no nos mata una peste Nos vamos a morir de viejo ¡Ale! ¡Oye! ¡Ale! 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 ¡Ale!